Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y como hoy y esta noche arrancaremos la campaña, yo le ofrecería un pacto a todos los partidos, un gran pacto. Que todo el mundo baje un poquito el tono de la crispación, del insulto, de la ofensa y que ese gran pacto nos lleve a hablar de Andalucía, de los problemas de los andaluces, de las oportunidades, del futuro y de lo que a esta gente en esta tierra, que son los andaluces y andaluzas, que todos los días levantan nuestra tierra adelante, les interesa que dejemos, como digo, la crispación, el enfrentamiento y que hagamos un gran pacto por Andalucía pensando en los intereses de los andaluces y ofreciendo nuestro proyecto político, el que cada uno represente de cara al próximo 2 de diciembre. Mire, yo le decía ayer que a mí la encuesta que me interesa, la que me importa, es el día 2 de diciembre. Ahora lo estoy viviendo con ilusión, con ganas, con mucho cariño en la calle, en positivo, trasladando las propuestas que creo que son buenas para un cambio de ciclo económico, que se traduzca en empleo, de calidad, recuperando derechos y ampliando esos derechos, contándole a los andaluces lo que voy a hacer si tengo esa mayoría, esa confianza mayoritaria en las urnas, con voluntad de diálogo el día después con todo el mundo y además con ese compromiso, como le decía, que esta campaña nos sirva para llegar a un gran acuerdo por esta tierra, poniendo los intereses de Andalucía por delante de cualquier otro tema. No quieren saber qué piensan los andaluces, escuchémoslo el día 2 de diciembre y de aquí al 2 de diciembre pongamos sobre la mesa el proyecto político que cada uno tiene para que esta tierra siga creciendo mejor.